Pese a la emergencia sanitaria y económica que afecta al país, las obras tienen que continuar. El gobierno regional concluyó al 100% la construcción de una moderna institución educativa en Barranca. Bueno, lo básico, como ya lo ha dicho también la directora, es un nivel inicial, independiente ya ahora de lo que es primaria. Y tiene todos los servicios, tiene todos los servicios adecuados de acuerdo a las normas, como lo exige el Ministerio de Educación. Estos nuevos ambientes forman parte de la segunda etapa del mejoramiento y ampliación de este plantel, ubicado en el centro poblado El Porvenir, distrito de Pativilca. La segunda etapa son administrativos, de mi lado izquierdo, todo es el área administrativa, sal de profesores, sal de psicodotriz, auditorio, un ambiente más para alumnos, dirección, sal de tópico, tiene todos los servicios. Más de 115 alumnos estudiarán en óptimas condiciones y tendrán un mayor rendimiento académico. Por tal sentido, la directora Gladys Cunza Huertas valoró y reconoció a la gestión regional por destinar recursos para modernizar los centros educativos. Como siempre agradeciéndole bien a su buena gestión, a su labor que viene haciendo por la niñez, por la niñez del distrito, bueno, de aquí de Barranca y sobre todo de Pativilca. Cabe mencionar que esta segunda fase de la obra ejecutada tiene una inversión de 1.600.000 soles. Además, comprende el equipamiento mobiliario de las áreas edificadas.